con buenas expectativas y bueno, esperando que se desarrolle esta primera parte y con muchas expectativas para la segunda parte del año. Digo, un TC Neuquino que ha sufrido como todas las categorías del automovilismo argentino estos avatares económicos y que trata de incrementar el número de autos en el parque, Pablo. Sí, no es ajeno a la realidad que vivimos, el automovilismo es un lujo para los que lo desarrollamos, que es un deporte, si se quiere, caro, y con un grupo de gente grande, porque para armar un auto se necesita un grupo de gente, bueno, los avatares económicos se sufren, pero la categoría va a salir adelante, la categoría tiene muy buen humor hoy, si bien, como dice, son pocos, estamos trabajando para que se sumen y creo que se van a ir sumando y que vamos a tener de mitad de año en adelante un parque más interesante de autos, creo que van a estar entre 12 y 13 autos, creo que se va a lograr y que va a ser como un despegar de nuevo para el TC Neuquino. Digo, Pablo, sos un hombre con autoridad para hablar de la categoría, muchos años corriendo, también siendo presidente justamente del TC Neuquino, ¿cómo se va solucionando esto rumbo al 2014 para estar estabilizados en el 2015 con un buen número de autos? Bueno, el objetivo y lo principal fue tratar de tomar 4 o 5 puntos fundamentales como para bajar los costos, como para estandarizar la categoría, creo que los costos hoy son muy buenos para poder armar un auto con el nivel que tienen estos autos, con la potencia que se maneja, con todo, creo que tiene un costo muy bueno y hemos tomado otros 2 o 3 artículos, como la leva, como ya se ha incrementado la tapa, los carburadores, una transmisión única, que es único para todos, que eso hace que como hay muchos buenos mecánicos en el base, puedan armar su motor y ser competitivo. Vienen saliendo carrerones de la categoría, pese al número de autos, ¿cómo está el Torino, el histórico Torino, justamente de cara al fin de semana, Pablo? Bien, la verdad que muy bien, estoy muy contento con el auto, en la última carrera tuve un auto bárbaro, motor que me hizo Hugo Chobarri, que junto con Emilito es realmente muy bueno, la familia Reba y toda la gente que me apoya también en el chasis, junto conmigo, y creemos que hemos logrado un muy buen auto.